Y ya está esto listo para comenzar, como digo, Muñiz Muñoz se lleva el silbato a la boca, coloca en hora el reloj y allá que nos vamos, comienza el partido en el nuevo Pepico Amat. El Iseo, hacia la derecha donde está Andrada, buena pared, ahí va a recibir a Andrada en línea de fondo, la pone hacia atrás, el remate, fuera, acaba de avisar el eldense con esa primera ocasión. Le metió la cabeza Inusa, se la queda Candé, pierde la pelota Candé, el árbitro deja seguir, atacando el Murcia. Es Pablo Aro que le pega, como suerte, se le marchó desviado. Con gracia, bola larga arriba buscando a Aro, esa pelota rebotada la perseguía Carrasco, se la queda finalmente Ganet que le pega, tiene que parar en dos tiempos, Vallejo le pegó con fuerza. Toca y toca el eldense sin mucho problema. Porque el equipo murcenista de momento no está presionando mucho, balón arriba, esa pelota en el área, el remate y el gol. Gol, 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 gol. Se la queda Ganet, pide en mano, el árbitro dice que sigan. Saura, que le pega, fuera. El playoff, pero queda mucho partido por delante, 70 minutos, más de una hora y aquí va a estar Futers para contar toda la acción. Sigue tocando el Murcia. Esa es gracia, que se quiere infiltrar, le pega, balón fácil para Vallejo. La cardiovascular ha tenido que cortar a lo largo de la temporada. Un entrenador que tiene gusto por el toque, pero el gol ha llegado desde el balón directo, desde el juego directo. Ahí Eliseo y Giovanni con problemas, va a recibir Pablo Aro en la frontal, Pablo Aro se prepara, le pega cruzado fuerte. Pues queda más de media vida todavía. Pelota al espacio, para López, pisa área, la pone atrás, tiene que cortar Giovanni Barba. Deja la defensa, el remate, madre mía, si entra eso, es el gol de la temporada. Y hay un batallón de personas en el primer palo. Ahí la pone García, cerradita, cuidado que no llegó ahí Serna. Ha dado tiempo de atinar, ha recuperado ahí Gannet. Abriendo hacia la izquierda, Saura, con Inusa. Oiga, quítese de ahí que no veo el remate, y el gol. Gol, 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 gol. Es Redru, que rompe por dentro, Redru. Ha recuperado el Murcia, la tiene Gracia, abriendo hacia la derecha, donde está Pablo Aro. Jugando por bajo, el remate. Tocando con Gannet y Nusa, no están fuera de juego, la pisa. Toca hacia atrás, Gannet, en gatilla Gannet. Al palo, el remate. Bola al área, segundo palo, el remate, y el gol. Gol, 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 gol. Ya, pitado, lo pitado está. Iba a ser Carrasco el que patee ese penalti. Y citan los 11 pasos entre Carrasco y Guille Vallejo. Ok de Muñiz Muñoz. Ahí va Carrasco, lo para. Y el remate, fuera. Se acaba de librar el Endense. Vaya para dónde, Vallejo. Sepejaba Eliseo. Ahí está Gannet. Con Santijara. El remate y el gol. Gol, 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 gol. Sentencia el partido. Y con esto, con esto llegó el final del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!